En saludo al 37 aniversario del triunfo de la revolución popular sandinista con juegos deportivos de fútbol sala, el movimiento deportivo Alexis Arguello de San Carlos llevó a cabo la celebración de la Copa 19 de Julio, la cual atrajo a decenas de jóvenes de las comunidades de este municipio. El ganador que salga de este campeonato se enfrentará mañana en el campeonato departamental, que ya sería con los diferentes municipios del departamento. Y el que gane de la departamental nos vamos a la regional que será el 24 en Chontales. Que venimos a divertirnos, venimos a recrearnos para así desarrollar nuestras capacidades. Que sigan el deporte, que es un deporte muy lindo y que no anden en las drogas, no anden en balancias, no anden en nada de eso, porque el deporte es lo más maravilloso que puede haber. Bueno, aquí nos alejamos un toque de las drogas, de las vagancias y bueno, de los licores, muchos que toman, fuman y sí, y nos sirve para recrearnos. Aquí estos jóvenes disfrutaron de la alegría de vivir en paz, en donde en esta segunda etapa de la revolución, junto al buen gobierno del comandante Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, gozan de las diferentes disciplinas deportivas que los mantienen fuera de las drogas. Carlos Bravo, Multinoticias.